Siete más orcas Siete más orcas Es nuestra madre Siete más orcas No nos dejarán Huerfano Tú te vas Ya tú nunca Es la loca 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 ¡Gracias! 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 Hay un mundo más allá del nuestro Un mundo que está lejos, también cercano e invisible Allí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo Ese mundo habla, tiene un idioma propio y yo informo lo que dice Se mati si yo na me repacone Onorú a menarín a atoparrín aru Onorú a menarín a atoparrín aru Se mati si por y mochigua mi repa Se mati si por y mochigua mi repa Echi beba futa mi machirru Onorú a menarín a atoparrín aru Onorú a menarín a atoparrín aru Echi si zorra si a mi que coro Echi si zorra si a mi que coro Echi mi narísima borrín aru Onorú a menarín a atoparrín 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 a atoparrín a atoparrín aru Onorú a menarín a atoparrín a atoparrín aru Se mati si por y mochigua mi repa Se mati si por y mochigua mi repa Echi beba futa mi machirru Onorú a menarín a atoparrín aru Onorú a menarín a atoparrín 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 a atoparr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!